Ya me hiciste algo, Juanqui. Que yo no vine a Miami a estar aquí lavando platos ni nada de eso. Mira cómo está todo el mundo ahí en la discoteca. ¿Ahora dónde está la conexión con Pequeño Juan? Coño, no te desesperes, pi. El Pequeño Juan me dijo que iba a estar por aquí. Mira, ahí llegó la hombra ahora. Obvídate esto, que yo voy para allá a coger la conexión, porque si tú no me la das, yo la voy a coger. Obvídate eso, ya tú sabes. Voy para allá. Oye loca, ven pa' acá. 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 Muevelo, muevelo sin parar. Let's go. Si tú quieres que te grab toda. Si tú quieres que te grab toda. Si tú quieres que te grab toda. I'ma make that thing bang. I'ma make that thing shake. I'ma make that thing clap. Get that thing brave. Every other city we go, we always pull a couple of gritty. We're took them back to the room and get it on. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!